Y hay más y muchas cosas. Ahora vámonos de inmediato a los detalles de las informaciones y a los comentarios. Señoras y señores, el presidente de la República, Luis Abinader, anunció en su discurso del pasado 27 de febrero la construcción de una guerra o un muro en la frontera. Ahora, el presidente no explicó que ya ese muro se había comenzado en el pasado gobierno, que el pasado gobierno estaba construyendo el muro. Pero miren, viendo parte de la verja que estaba haciendo el pasado gobierno, uno se pregunta, ¿y qué es lo que están haciendo? Las autoridades dominicanas, o lo que estaban haciendo las autoridades dominicanas del pasado gobierno. Que estaban construyendo el muro, rodeando el lago. O sea, separando el lago, a la orilla del lago. Y uno ve la verja y se pregunta, oh, y entonces, el agua del lago que le corresponde a República Dominicana, ¿se la van a dejar Haití? Esa es la cosita que este gobierno tiene que aclarar. Y que, a donde menos hace falta construir ese muro, es ahí en el borde del lago, en el borde del lago Riquillo, porque por ahí, que ahí ya no se va a tirar por el lago para cruzar. No, es en los cruces a pie de la frontera que hay que poner la verja. Pero, ese dato que estaban construyendo en el borde del lago, de este lado, dejándole todo el agua del lago a Haití, tiene que averiguarlo el gobierno dominicano. Eso no puede ser así. Y hoy, el alcalde de Santiago, Abel Martínez, le ha mandado un consejo al gobierno de Luis Abinader. Le ha dado un consejo al gobierno de Luis Abinader. Dice el alcalde de Santiago, Abel Martínez, que él llama al gobierno presidido por el presidente Luis Abinader a expatriar a los migrantes irregulares que entran a Haití, digo, que entran al país a través de la frontera con Haití. Abel Martínez hizo sus declaraciones en la cuenta de Twitter en un mensaje donde también afirmó que con esa acción se haría cumplir la ley de migración a propósito de la verja en la frontera dominico-haitiana. Sería importante que nuestras autoridades que ya anunciaron la construcción de un muro en la frontera estén más que claros. La primera tarea La primera tarea es sacar del territorio a miles de ilegales haitianos y así cumplir con la ley de migración. Dice Abel Martínez. La verja fue anunciada a finales del pasado mes de febrero por Abinader durante su discurso de rendición de cuentas donde indicó que en la segunda mitad de este año se empezará a construir una doble verja perimetral en los tramos más conflictivos de la línea divisoria y una simple en el resto. Igualmente aseguró que la misma contaría con sensores de movimientos cámaras de reconocimiento facial radares y sistemas de rayos infrarrojos. La construcción de la verja se iniciará en Pedernales donde una comisión de los ministros de Defensa y Economía Planificación y Desarrollo visitaron la zona para un levantamiento en la línea Limítorfe entre Pedernales y la comunidad haitiana de Anzampitre. la misma abarcaría unos 190 kilómetros de los 391 que tiene la frontera con Haití de acuerdo con lo expresado por el Canciller de la República a un costo estimado en unos alrededor de 100 millones de dólares. señores esto de que se va a construir el muro es algo interesante. Ahora lo que está planteando el alcalde de Santiago es también una lógica. Usted puede poner controles para que no entren más ciudadanos de forma ilegal pero tiene que buscar la vuelta de que hacer para regularizar el estatus a los miles de personas sin documentos y sin ningún permiso que han entrado a territorio de la República Dominicana. Algo tiene que hacer el gobierno con toda esta cantidad de personas que ha tomado la República Dominicana como su residencia permanente tiene el gobierno que buscar una alternativa para aplicar la ley de migración. Hay que buscarla y ojalá que se esté trabajando en eso y que también se trabaje en lo de la verja porque eso es interesantísimo que se construya ese muro para impedir que sigan a través de esa frontera llegando más y más gente y más señores con la situación que vive Haití. En Haití no hay garantías de nada. Hoy fue la policía a tratar de controlar a unos revoltosos allá en Haití señores y ahí mataron cuatro policías mataron cuatro policías e hirieron ocho ¿por qué? Porque en Haití la delincuencia está mejor armada que la misma policía la delincuencia tiene armas de todo calibre y tras estos hechos violentos ocurridos en Haití este sábado el presidente Juvenal Mois arremetió contra el grupo armado que asesinó al menos cuatro policías durante un enfrentamiento entre ambos bandos. A través de su cuenta de Twitter el presidente Mois dijo que este hecho constituye una declaración de guerra y que esto conlleva a una respuesta por parte de las autoridades estatales. El asesinato de policías constituye una declaración de guerra a la sociedad. La desaprobación por parte de la población de estos desapreciables actos requiere una respuesta de las autoridades estatales que deben utilizar los medios legales para liberar la villa. Al menos cuatro agentes murieron y ocho resultaron heridos durante un enfrentamiento entre la Policía Nacional de Haití y una poderosa banda armada durante una operación que se desarrolló este viernes en Villeg de Dute en la entrada sur de Puerto Príncipe según el balance oficial ofrecido este sábado. Miembros de la banda conocida como Cinco Segundos que ha convertido a Villers de Dute en una zona sin ley se hicieron con diversos materiales de los agentes incluyendo varias armas. La Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití manifestó este sábado su consternación por la muerte de cuatro miembros de las Fuerzas de Seguridad del Distrito de Villeguiu donde también resultaron heridos otros ocho agentes. Las Naciones Unidas expresan sus condolencias a las familias de las víctimas a la Policía Nacional de Haití así como al pueblo haitiano y desean sumarse a su inmenso dolor señala el organismo en un comunicado de prensa. Señores es difícil es difícil la situación de Haití y lo más difícil es que esos grupos armados no no controlan las autoridades están como sin control y tiene tiene el gobierno y tienen las autoridades que hacer algo porque es difícil muy difícil lo que está pasando allá en Haití. Seguimos con más del contenido de este espacio en política en España. Más un otro es que sea un único a la que sea